Me editó el francés, pasó por Barcelona y me dejó un paquete con algunas de las cositas que había hecho para ellos. En fin, se confundió, la verdad que se confundió porque me trajo este que ya lo he enseñado en el canal, tengo tres más, tres más que no lo voy a enseñar, pero sí me trajo el siguiente, que este sí que no me había llegado, me ha traído tres libros más, que este es el número 4 de la colección, que ahora lo vamos a ver. En este hice más ilustraciones que en este, este como ya lo he enseñado en otras ocasiones, no lo vamos a mostrar, pero vamos a ver este. Vale, esta es la portada, la portada no la he hecho yo, por supuesto, este es el tomo 4, en este hice más ilustraciones, como ya he dicho, y podéis ver un poquito, aquí están todas las firmas, y os voy a enseñar las ilustraciones que yo he hecho para este libro. Vale, aquí tenemos la primera, que es esta de aquí, en esta ocasión yo solamente hice algún que otro color, en esta no hice yo el color, esta simplemente hice lo que es el lápiz y la tinta. Luego, después os enseño los originales de esta colección. Esta también la hice yo, en esta ocasión creo que sí que hice el color, me parece que esta sí que hice el color yo, vale. Tenemos esta, que tampoco hice el color, pero sí que es mía, la ilustración. Como veis, son diferentes partes, esto es en Lyon, por ejemplo, el gran teatro de Lyon. Luego tenemos otra, esta también es de las mías, en esta ocasión tampoco hice el color, simplemente hice lo que es el lápiz y tinta. Esta de aquí también es otra de las mías, que tampoco hice el color en esta ocasión. O sí, creo que esta sí que hice color, sí, en esta sí que hice yo el color, creo. No, 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 este color no es mío tampoco. Esta también es mía, aunque esta tampoco hice el color, pero esta las podéis ver, algunas de estas las podéis ver en mi web, que la tenéis en la descripción, vale, si lo queréis ver mejor. Y también tenéis en la web el enlace donde se puede comprar. Tenemos otra, aquí, esta es otra de las mías, que en esta ocasión tampoco hice yo el color, vale. Normalmente siempre trabajo con otro colorista, pero en algunas ocasiones este editor sí que me ha pedido que yo hiciera el color. Esta es otra mía, en la cual tampoco hice color yo, no, no hice yo el color en esta ocasión tampoco. Creo que de esta solo hice uno o dos colores. Esta es otra de las ilustraciones que hice para esta colección, vale, y creo que ya está, efectivamente. Pues aquí tenemos algunos de los originales, no voy a volver a enseñar las de estas porque ya los hemos visto. Como veis, y siempre digo, yo trabajo al doble de lo que se va a imprimir. Como podéis ver, esto aproximadamente es un A5, con lo cual trabajo al doble, que es un A4. Bien, aquí podemos ver uno de los paisajes, aquí podemos ver otro, vale, lógicamente luego esto con el color se ve el cambio. Este es el Gran Teatro de León que hemos visto antes. Aquí tenemos el del motel, aquí tenemos este, bueno, este garaje con gasolinera, creo que había por aquí y tal. Tenemos esta del puente y esta sí que es la de la gasolinera. Hay otra que ya no la tengo porque se vendió y no os la puedo enseñar, que es la de la catedral. Pero bueno, esto es todo lo que tenemos por aquí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo por aquí una recomendación del vídeo donde muestro el tercer ejemplar, bueno, el tercer tomo. Y os dejo por aquí otro vídeo sobre tinta que os puede interesar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!